Tierno reencuentro de bebé chimpancé con la pareja que lo salvó. Limbani fue abandonado por su propia madre ya que nació con costillas rotas y tuvo neumonía. Una pareja de veterinarios lo rescató cuando era pequeño y después de seis meses sin verse. En el 2018 tuvieron este hermoso reencuentro que ha conmovido a todo el internet.